Y en la vega el ex presidente Leonel Fernández encabezó el acto de conmemoración del 110 aniversario del natalizo del profesor Juan Bosch y como nos cuenta nuestro compañero José Adriano Rodríguez, el acto se celebró bajo la consigna de unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Al encabezar el acto del 110 aniversario del natalizo del profesor Juan Bosch, el presidente del PLD, Leonel Fernández, dijo que todos los triunfos de esa organización política siempre han sido sostenidos por la base de la unidad y que el 2020 no será la excepción. Además dijo ante la tumba de Bosch que en favor de la constitución todo, en contra de la constitución nada. Que si escuchamos atentamente al pueblo y no nos queremos engañar, escucharemos del pueblo esta siempre proclama en favor de la constitución todo, en contra de la constitución nada. Lo que hoy se discute trasciende al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que hoy se discute concierne a toda la sociedad dominicana, porque estamos hablando de preservar la democracia, la libertad y la justicia de la República Dominicana. Consideró que los intereses nacionales y los intereses del PLD están por encima de cada uno de los integrantes de esa organización. Además destacó que algunas situaciones crean tensiones en la opinión pública nacional, destacando que acuden a Bosch para buscar los senderos de la armonía en esa organización. Frente a la tumba del profesor Bosch, acudimos a él, a sus sabios consejos, para ver cómo podemos escrutar el horizonte de la vida política nacional y reencontrarnos por los senderos de la paz, de la armonía, de la razón y de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras el presidente del PLD en la Vega, Rafael Alberto Reyes, pidió respeto a los acuerdos que se han rubricado en el PLD. Se respete la institucionalidad, se respete todo lo que se ha acordado en el PLD. Para que esto sirva, para que esto sirva, para fortalecer. Además, los PLDistas rindieron honores a Juan Bosch con ofrendas florales y cánticos, entre otros actos. Desde la Vega, José Adriano Rodríguez, CDN.